Muy buenas a todos, Juego a Pichu y Vegetta, sesenta y sesiete, hoy estamos en la pile y vamos a hacer veinticuatro horas en la pileta y como ven acá esta la pileta y en este episodio vamos a ver si puedo ser más alto o no más alto y como lo que vamos a hacer lo primero es bien, de allá y acá tienen que ponerse en la pileta para subirse en la pileta entonces lo primero que tenemos que hacer es nadar Mejor no hagan esto, mejor se meten de una y no zweiten no pa pfff 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 así como tienen que hacer meterse segura no una, dos, tres ah y tambien tienen que mojarse el pelo porque si no se se le va y esta negro se le va a tocar todo el pelo y que bonitas pelas pfff pfff mejor me meto una pfff 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 así como tienen que hacer taparse en la nariz y hasta aqui vamos a dejar el video de hoy denle like suscribirse y activar la campanita chau